La Pupila presenta Revisando archivos A ver, aquí estamos en el portal A ver que tenemos acá A ver, a ver que tenemos acá Uy, palabras arriba, arriba El poema 3 De la autora Valkis Una escritora del bolsón Ya sé lo que podemos hacer Podemos hacer un juego con palabras Y hoy vamos a jugar con un instrumento mágico El creador de palabras Y para su construcción vamos a necesitar los siguientes materiales Una hoja de cartón blanco Una caja de cartón Palitos de helado Una tijera Un fibrón Un lápiz negro Una pistola de silicona Algunas hojas de colores Cinta de scotch Un folio o papel celofán Y ya tenemos todos los materiales Para nuestra construcción ¡Vamos a la obra! Muy bien Vamos a comenzar haciendo círculos en el cartón blanco Y ahora vamos a cortar Y ahora en cada uno de los círculos vamos a escribir una letra Y así vamos a hacer todo el abecedario Y una vez que tenemos todas las letras Lo hacemos otra vez Tenemos que tener dos de cada Así podemos hacer todas las combinaciones posibles Ahora sí Con los palitos de madera Vamos a poner un poquito de silicona Y vamos a pegar cada una de las letras Y ahora sí Con nuestra caja Vamos a hacer las ranuras Para poner nuestros palitos Nosotros vamos a medir Y vamos a hacer Cinco ranuras ¡Excelente! Y ahora sí Con la ayuda de un mayor Y con mucho cuidado Vamos a hacer las ranuras con el cúter Y ahora sí Vamos a abrir las ranuras con un palito Para asegurarnos de que entren ¡Bien! ¡Excelente! A continuación Vamos a decorar nuestra caja Cada uno puede hacerlo como más le guste Y con el folio que teníamos reservado Vamos a hacer el bolsillo Para que sea nuestro bolsillo Portatarjetas Antes de pegarlo Vamos a tener que hacer un corte ¡Aaaah! Para que nos sea más fácil Sacar y poner las tarjetas Y ahora sí Vamos a cortar tarjetas A la medida De nuestro bolsillo ¡Excelente! Y ahora En nuestras tarjetas Voy a escribir Palabras Que encontré En el poema 3 De nuestra escritora Balky La noche huele a frío ¡Aaaah! Y la vamos a poner En el bolsillo Y vamos a tener que descubrir Cuáles son las letras Que forman Nuestra palabra Y acá les dejo el link Del poema 4 de Balky Para que puedan crear las palabras Con nuestro nuevo instrumento Y recuerden Que si jugamos Nos divertimos Y si nos divertimos Aprendemos ¡Para pa 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 pa!